Para nosotros, ver nuevamente a Patronato es un verdadero placer, así que estar con uno de los referentes de la defensa, uno de los caudillos del conjunto dirigido por Gustavo Álvarez, es un verdadero gusto. Sí, vos sabés que Dilan G.C. tiene el gen Patronato, no sé si él cuando vino la vez anterior, él vuelve a ver a Patronato, le han comentado de este gen Patronato, de este 4-4-2, del 5 que mete, del central que va al piso y la tribuna se levanta, que le gusta más por ahí una barrida que un caño, no sé si se lo habrán comentado. Dilan, Dilan, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en el pelotazo. ¿Cómo anda? Bien, un gusto. Muchísimas gracias por pensar en mí, demasiado salado. ¿Te contaron de este gen Patronato, Dilan, o no? Perdón, se me cortó. ¿Te contaron de este gen Patronato, o de este gen de la guerra? Sí, bueno, ya se notó cuando, yo creo que en la primera vez que me tocó venir, y bueno, las circunstancias también eran distintas. Yo llegué después de un receso en diciembre, arrancamos en enero con los cuchillos entre los dientes para lograr el objetivo, que después, bueno, con el sueño de lograr ese objetivo, que después se logró, y bueno, pudimos dejar el equipo en primera, que fue bravo, y lo que vos decís era meter, jugar y correr, pero sobre todo meter y sacar puntos como podíamos. A propósito de eso, convivir con esa presión de mirar la tabla de los promedios, de terminar un partido y ganó, perdió, empató, debe ser un desgaste mental importante, Dilan, ¿no? Sí, sí, la pasas mal. La verdad que la pasas mal, siendo jugador, la familia del jugador también la pasa mal, porque bueno, indudablemente cambia por ahí, depende de las personalidades, y cómo lo vive cada uno, yo lo vivo muy pasional, y bueno, el día a día me lo cambiaba bastante, el hecho de estar afuera de la zona roja o no, pero sí, no, es bravo, es bravo, no es fácil convivir con eso, es una presión constante, y bueno, por suerte, en ese entonces se logró de la mejor manera, pero el día a día, ya sea personal, afuera del fútbol, o adentro de los entrenamientos, no fue fácil. Por supuesto que también en cada club se vive a su manera, hay clubes donde la presión se siente, es real, Paraná es una ciudad mucho más tranquila en ese sentido, que tiene su pro y su contra, porque si bien no tenés todo el tiempo la gente pendiente, encima tuyo, al mismo tiempo es como que esa tranquilidad te da otra responsabilidad, ¿cómo es vivir en Paraná? ¿Cómo es el mundo patronato para vos? Sí, ni hablar que el hecho que por ahí, a ver, hay provincias o clubes que son, no sé si más pasionales, pero sí que por ahí tienen otra, la gente tiene otra visión, o lo vive de otra manera, nosotros en el proceso que me tocó estar, la verdad que no me puedo quejar, porque la gente nos apoyó siempre, jugamos a cancha, a cancha de tres cuartos a llena casi siempre, la última fecha que jugamos, que nos tocó jugar con Argentinos Juniors para definir, la verdad que la cancha no entraba más nadie, y la verdad que se agradece, se agradece que la gente apoye, eso se siente un montón adentro de la cancha, y nosotros ahí en patronato, a nosotros nos ayudó, nos ayudó bastante, el hecho que la gente apoyara, que la gente esté atrás, si bien por ahí, como decís, no es, no es, no es, no es tanto, pero el momento que tuvieron que estar, la gente estuvo, y nosotros lo notamos, y lo lindo que pudimos darle la alegría a la gente, de poder dejar al club en primera, que no es, no es poca cosa, y más, viéndolos, con los rivales directos que peleábamos, que estábamos peleando con Tigre, y Belgrano, de Córdoba. Sí, sí, claro. Está bueno lo que marca Seba, porque a Dillon le tocó jugar en plazas, realmente, muy fuertes, en cuanto a eso de la presión del público, y de la exigencia, como es Atlético Tucumán, y como es Rosario Central. Pero digo, hablando de esta previa rara, Dillon, este 2020 te va a dar, una rareza más, porque, tenés, vas a jugar un torneo en el medio de la pandemia, con protocolos de cuidados, sin gente en las canchas, y sin esa presión del descenso, va a ser la primera vez que juegues sin mirar la tabla, es rarísimo esto. Todo distinto, todo distinto a lo que venimos acostumbrados, yo creo que lo más, lo más feo, o lo más complicado, va a ser por ahí, o lo más distinto, y que no está bueno, es jugar sin público. El hecho de jugar con público, siempre es lindo, y está bueno para la gente, poder darle esa alegría, a la gente que pueda venir, a la cancha el domingo, a ver el partido, y como decías, el hecho de que pueda venir en Paraná, que es una ciudad muy familiar, muy familiar, que pueda venir el abuelo con su nieto, a ver el partido el domingo, bueno, se va a extrañar. Después, es una situación atípica, que está pasando en todo el mundo, y nos tenemos que adaptar, hoy la situación de que no haya descenso, es un pequeño peso más, si bien después siempre el compromiso está, de salir para ganar, y estar lo más arriba posible, siempre va a estar, y siempre está, porque nadie juega para perder, pero sí que es muy atípica. La última cortita, Washi, del partido de la próxima semana, ¿Vas por los tres puntos, y por la foto con distanciamiento, con Maradona, o no tenés esa admiración por Diego? Sí, la admiración está como jugador, siempre es un ícono, y es el ícono de nuestro fútbol, del fútbol argentino, bueno, está Messi también, pero primero y principal, yo te hablo a nivel personal, vamos por los tres puntos, después la foto veremos, hoy estamos en la situación, que es el entrenador del equipo rival, y nosotros tenemos que ir a hacer nuestro fútbol, y lo que te decía, tratar de plasmar en la cancha, todo lo que venimos entrenando, y ojalá que lo podamos hacer de la mejor manera, y poder crecer, como equipo y como grupo, poder crecer y seguir creciendo. En estos partidos, que el fútbol argentino no tiene visitantes, mucho se criticaba, entre comillas, riéndonos, de que el visitante entraba y saludaba, ¿quién saludaba? Ahora que no hay público directamente, ¿la misma la entrar y van a saludar o no? Y alguien va a estar, la gente de esa organización, pero no, a mí personalmente nunca me tocó jugar sin público, así que va a ser una situación y una vivencia extraña, pero bueno, lo que te decía, vamos a tener que adaptarnos a eso, pero no va a pasar a todos, no solamente a nosotros, sino que a todos los jugadores o técnicos del fútbol, hoy por hoy mundial, le está pasando. Y empezamos, ¿eh? Dale, 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 vamos a hablar de un gol que me imagino de haber sido muy especial para vos, no solamente por haber sido el gol en primera, sino también por el abrazo, ahí con un personaje de la ciudad de Paraná, que es muy querido por todos nosotros, que es Iván Furios. ¡Y en el centro! ¡Gol! ¡Digan Sissi! ¡Gol! Divino, divino, lo mejor, lo mejor es recuerdo, de Olimpo, lo mejor es recuerdo, de Iván, no, lo mejor es recuerdo, lo mejor es recuerdo tengo de Olimpo, y bueno, de Iván hoy es un amigo que me dejó el fútbol, y me enseñó muchísimo, me enseñó muchísimo, yo tuve la suerte de conocerlo de joven, porque nos conocimos en Suiza, cuando yo tenía 17 años, él había llegado ahí al Neuchatel, Examax, para jugar ahí, yo estaba ahí entrenando con primeras, jugando con reservas, y me dejó muchas enseñanzas, y mucho, la verdad que aprendí muchísimo de Iván, de un montón de cosas, Iván del gol es el mejor recuerdo, me abraza cuando me agarra que me ve que estoy saliendo a correr, porque tampoco sabía ni a dónde salía a correr, porque nunca había idea del segundo gol, el primero había sido con central, pero ni sabía para dónde iba a correr, y me manoteaba del cuello, y me dice, vení, tirate acá, tirate acá, y lo tiramos ahí, y nos abrazamos, y lo mejor recuerdo de Olimpo, tanto con él como con Pablo Lugarcio, que son dos amigos hoy que me dejó el fútbol, y que agradecido, a ver, a veces, siempre se dice en la carrera, por el futbolista, que tenés que coincidir en el momento justo, en el lugar justo, bueno, yo pienso que en mi carrera, a nivel personal, fue ahí en Olimpo, Bahía Blanca, teníamos un grupo bárbaro, por eso te decía lo del grupo, que tenías cosas importantes, cuando el grupo es sano, y tira para adelante, es fundamental, y a mí me tocó vivirlo en Olimpo, y bueno, de vuelta, cumplimos el objetivo que nos habíamos planteado, a principios de temporada. ¿El pelado te enseñó alguna maña, algún golpe certero para el rival? Porque el pelado es de pegar, oíste, ya lo conocemos. El pelado me enseñó a cabecear, sí, el pelado me enseñó a cabecear, a rechazar, y te la puede contar él también, si nos quedábamos en, algo insólito también, porque en Suiza nos quedábamos, viste, que por sí ya no, ahora por ahí cambió, porque en la época que estábamos nosotros, no eran de quedarse mucho, entrenar, y Iván me decía que yo, viste, tenía que mejorar el cabezazo, y nos quedábamos, y se paraba en mitad de cancha, y yo en el borde de área, y me tiraba los pelotazos, y para que yo rechace, y no sabía con los dolores de cabeza que me iba a mi casa, pero, sí, sí, no, el pelado para mí fue, fue un, sí, fue un maestro, porque aparte aprendimos el mismo puesto, yo aprendí de él, aprendí muchas cosas de él, y después volvimos a encontrarnos en Olimpo, y yo tengo los mejores recuerdos, con él, y te digo, lo que te decía, desde cabecear, hasta cómo por ahí perfilar, se da una mano, viste, siempre desde la mejor predisposición, Iván me, me agarró bajo el ala, y me sirvió muchísimo, porque bueno, compartimos el mismo puesto. Yo, viste, Seba, a Iván, que también nos conocemos de chicos, esto, esto me permite matarlo, todos los jugadores se quedan a practicar tiros libres, y el pelado furio se queda a practicar cabezazo con el Kisi, Dios mío. No, fue terrible, fue terrible, con los dolores de cabeza que me iba, llegaba a mi casa y me tenía que tomar una pastilla para la cabeza, pero bueno, así aprendí también a los golpes, pero estaba bien, muy lindo recuerdo. Hablando de recuerdos, nos vamos a meter con Seba en el mundo suiza, y te vamos a preguntar, pero el primer disparador, tiene que ver con esta foto de tu viejo, mirá que facha de jugador de los 80, esto es en Quilmes, mirá lo que es eso. ¿Qué onda con tu viejo, Dilan? Con mi viejo, bien, un fenómeno, mi viejo un fenómeno. Mi viejo, bueno, fue jugador, después de retirarse, fue entrenador, y bueno, al día de hoy, es el que siempre, viste, está pendiente, no solamente conmigo, sino con mi hermano, mis hermanas, que también juegan, a buscarle el, 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 corregir, entre comillas, porque no es corregir, sino que dar una mano, y dar su punto de vista, para poder, viste, cada uno mejore en lo que tiene, en lo que puede mejorar, como técnico, tiene la visión como técnico, como padre, o sea, que es, por ahí, más autocrítico, o más crítico, que un entrenador, capaz, viste, y, no, nos ayuda, nos ayuda un montón, y nosotros le planteamos, por ahí, unas dudas que tenemos, viste, y, no, 10 puntos, con mi papá, con mi papá, 10 puntos, siempre también, acompañándonos a todos lados, pero, pero no, la verdad que, que la, la mejor relación. ¿Y te pasó eso que le pasa muchas veces a los hijos de los futbolistas, que también sufren mucho cuando juega su padre, vos recién decías que, bueno, jugar por no descender, es muy difícil, porque uno eso se lo traslada a la familia, pero cuando sos chico, me han contado algunos futbolistas, que su padre jugaba al fútbol, también sufrían de que no los golpeen, de que no los puteen, de que, por ahí el comentarista, dice una palabra, que por ahí, uno no está acostumbrado a asimilarla, porque es su padre, ¿te pasó eso? ¿viviste esa etapa? Sí, obviamente, sí, sí, pero bueno, tratamos de ponerle paños de agua fría, viste, porque es parte del, del folclore, y del show del fútbol, que están así, las críticas están, y siempre van a estar, y, y yo la realidad, soy más autocrítico conmigo mismo, que cualquiera puede serlo, así que a partir de ahí, yo sé lo que hice bien, y lo que hice mal, así que no me, trato de que no me lleguen, de que no me lleguen las críticas, las malintencionadas, claro, las malintencionadas, por ahí, a nivel como, a nivel padre, o, yo no soy padre, pero, que sea su hijo, por ahí, que sea criticado, o, o, que sean, me imagino que duele, de más, nosotros, viste, con mi hermano, mi hermano, se trata de ponerle, de transmitirles, ese, 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 sentimiento de que baje un poco unas revoluciones, y que no, y que no pase nada, no, si no mi viejo se volvería loco. Dilan, comentanos cómo es esto de vos con Suiza, ustedes nacen allá, cuando su viejo se va a jugar allá, y hasta cuánto, hasta cuándo viviste allí? Claro, y yo, nosotros, sí, nacimos todos allá, porque mi papá fue, como te decía, jugador, se retiró allá, a rodel técnico, de director técnico, y se quedó, y se quedó a vivir, ellos, bueno, con mi vieja, que también es de acá, se quedaron 18 años, en Suiza nacimos todos, y en el 2006, nosotros nos volvimos, en realidad, enero de 2006, casi 2007, nos mudamos todos para acá, por cuestiones familiares, y justo habían fallecido mis abuelos, y bueno, fue una situación difícil y dura, a nivel familiar, nosotros éramos chicos, yo tenía 15 años, mis hermanos, bueno, menos, pero bueno, fue una situación complicada, y se decidió volver para Buenos Aires, y ahí nos radicamos en Quilmes, de donde somos viejos. ¿Sabés por qué te queremos preguntar? Hace poco vi, yo tengo 45, ¿sega cuánto tenés vos? 39. 39, bueno, había un informe que decía que, los de 40 años en Argentina, hemos vivido más de la mitad de nuestra vida, en recesión económica, y yo recuerdo, cuando era chico, viví el tema de la hiperinflación, con mi viejo, después vino el 1 a 1, el corralito, vos vivís todo. Un quilombo permanente. Un quilombo permanente. Y siempre se habla de Suiza como, cuando te cargas y decís, el paraíso, pensás en Suiza. ¿Es un paraíso realmente? ¿Qué onda Suiza, Dilan? Sí, es divino. Sí, está bárbaro. Lo que pasa que, lo que pasa que es carísimo, lo que pasa que es carísimo, el día a día es caro, y después lo que por ahí no tiene, con respecto a acá, es, bueno, el clima, el clima de calor que por ahí, viste, tiene, Argentina, te hablo de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, toda esta zona que tiene un clima, por ahí, más cálido, y después, bueno, la calidez de la gente, el hecho de la convivencia con el otro, son, ya la cultura es bastante más fría que acá, pero después a nivel, a nivel paisaje, a nivel estructuras, a nivel ciudades, no, a ver, es 10 puntos, es 10 puntos, es un país 10 puntos, no por nada está como está, y está donde está, en todos los rankings que hacen, pero después, la parte humana, yo me quedo con, me quedo toda la vida con, con, como, como, como somos los argentinos. Y no te, y por esa realidad, esa estabilidad económica, esa, esa, esa cuestión social, te volverías a vivir a Suiza, o cuando dejes el fútbol, vas a vivir acá? No, no creo, no creo, no, no creo, la, Suiza no creo, después, Dios dirá, veremos cómo termino la carrera, dónde la termino, si conocí otros lugares, que por ahí te pueden llegar a llamar la atención, pero no, por lo que conocí de Suiza, y por ahí me tocó conocer otros países, no creo que sea un destino a donde, me erradicaría después de jugar. ¿Hablas francés, o, qué idioma hablás? Francés, sí, sí, francés, francés. Una más, yo de Suiza, Seba, ¿jugaste un partido con la selección, sub-20, sub-21, contra Portugal? Sí, una con la sub-20, y con sub-21 me tocó ir al banco, sí, me tocó jugar. ¿Y eso quedó ahí? ¿Es una posibilidad? ¿Lo ves lejos? No, lo veo, sí, yo siempre lo digo, y trato de, a ver, hoy con 29 años, también la experiencia, por ahí habla también, pero yo trato de, o en su momento, siempre lo barajé como una, como un premio, ¿viste? El hecho de que te llamen a la selección, por lo menos a mí, a lo que a mí me concierne, como un premio, que vos, a lo que, en barra, la bura día a día, fue la selección, que me tocó, me tocó que me llegue a mí, para ir a la sub-20, lo disfruté muchísimo, lo disfruté muchísimo, y después, bueno, no pasó más nada, ya después se me pasó la edad, para, para, para el todo, la que era sub-20, sub-21, y bueno, después no hubo ningún llamado más, pero, lo tomé como un premio en su momento, y lo disfruté muchísimo, y la verdad que la pasé, la pasé bárbaro. Igual, ¿sabés como Garpa, Dylan, los titulares de los diarios, Gustavo Álvarez, no podrá contar con el defensor, que se va a jugar en la selección? Ya está, sería, en la historia, en la historia del patronato, no ha pasado, Washi. No ha pasado. Sí, no, tuvo Spinoza, pero no, ya no estaba en la selección, el chileno, y después, sí, no, la verdad que no. Que no haya podido contar un técnico, con un jugador, porque fue convocado a la selección, no ha pasado. Ah, viste que los hinchas de Boca y de River, se quejan, no, no llegan a jugar a la selección, que nos vuelven lesionados, me imagino, en la San Nicolás, la puta madre, este suizo lo convocó a Dylan. Si llega a pasar eso, ¿sabés qué? Escuchame, si llega a pasar, no, a ver, lo que te digo, es que si yo, nosotros ya vamos, yo laburo día a día, y bueno, después veremos qué pasa para la selección, no es un objetivo que me pongo para nada. Sí, vamos a compartir otra foto, que me imagino que para tu vida debe significar mucho, y contanos un poquito de esta historia tan futbolera, de tu familia. ¿Los cuantos romanos futbolistas? No, nunca nos imaginamos, nunca nos imaginamos poder vivir esta situación hoy en día, sí, siempre nos gustó a todos el fútbol, nos encanta el fútbol, a los cuatro, siempre que íbamos, ya sea en Suiza o acá, que nos tocaba ir a jugar a algún lado, a una plaza o algo, siempre teníamos equipo, porque cuatro, la verdad que está bueno, compartimos los puestos, porque mi hermano, y con una de mis hermanas, juega delantero, y los dos son delanteros, y yo tengo, yo juego de, bueno, mi otra hermana también, así que compartimos los puestos, vivencias, tratamos de dar consejos, más que consejos, dar una mano, una idea, transmitir un pensamiento, una vivencia al otro, y no siempre, te sorprenderá que no siempre por ahí, el que más tiene años en esto, que por ahí soy yo, o mi hermano, le transmitimos cosas a las chicas, sino que las chicas también nos pasan, o nos cuentan cosas que pasan, o nos cuentan el día a día, o situaciones que por ahí, nosotros nos tocó vivirla, y que son bastante, viste, a veces atípicas, interesantes, pero lindo, lindo poder, lindo poder, vivir, vivir todos juntos, la que está contenta es mi vieja, todo jugador. Dilan, ¿y qué pensás de esta revolución, este cambio que se está dando, con más derechos, que me parece que es lo más importante para las mujeres, sino también, por la inclusión, la participación cada vez más activa, de las mujeres en el deporte? me parece bárbaro, a mí me parece bárbaro, pero bueno, viste, hay gente que tiene, que tiene pensamiento todavía, de la edad media, viste, y no razona de la misma manera, a mí me parece, a mí me parece excelente, que las mujeres, tengan igualdad de condiciones que el hombre, pero bueno, en todo ámbito, no solamente en el deporte, sino en todo ámbito de la vida, y muchas veces, y la mayoría de las veces, son más capaces que los hombres, así que no tendría, por qué haber problema, pero bueno, después cada cual, son discusiones técnicas, y cada cual lo puede, pensar lo que quiera, pero a mí me parece, me parece muy, muy bueno, que se pueda incorporar, y que tengan el lugar que, que merecen tener. ¿Quién es el mejor de los cuatro? El mejor de los cuatro, y mi hermana, la que juega en gimnasio ahora. ¿Sí? Sí, juega bien, juega bien, me gusta. ¿Está en gimnasia La Plata? Está en gimnasia La Plata, estaba en independiente, y ahora, ahora en el receso, después de la cuarentena, arregló en gimnasia, estaban entrenando, suspendieron las clases, suspendieron las prácticas, por el tema de la lluvia, aquí en La Plata estaba lloviendo, así que, pero sí, arregló en gimnasia ahora. Mirá vos, ahí está, bueno, ahora tenés que ganar a ella encima, a gimnasia, a hacer una vida. Vamos a tener, sí, vamos a tener, no sé para quién va hinchar. Dilan, vamos a ver esta parte de tu vida, comentanos, cómo fue tu paso por la filial del Atlético Madrid, y tu llegada al pincha, con esta foto, y tu relación con Alejandro Sabela, ¿qué tuvo que ver él? Y mirá, el paso por el Atlético Madrid, se dio que, yo estaba ahí, bueno, cuando estaba con el pelado Furio, en Suiza, se me terminaba, se me terminaba el contrato, y bueno, surgió la posibilidad de ir a aprobarme al Atlético Madrid, que sería la, la categoría mía, que era cuarta, digamos, como si fuese la cuarta, un año más antes que reserva, y bueno, se dio la casualidad de jugar un torneo, jugamos el torneo, anduvimos bien, de hecho salimos campeón de ese torneo, que se jugó, que es como una especie de draft, que se puede mostrar jugadores, y bueno, pasaron las vacaciones, durante las vacaciones me llamaron, y estaba con mi viejo, cargamos el auto, y nos fuimos de Suiza a Madrid, con el auto lleno de cosas, estuve un año en, un año en el Atlético, la verdad que re lindo, re bien, lindo club, otra, otra, otra cosa, disfrutando, disfrutándolo, la verdad que la pasamos bárbaro, y cuando se terminó el año, teníamos que dar el salto, teníamos que dar el salto a reserva, después por cuestiones económicas, que no, no, querían mantener el mismo sueldo, que era muy bajito, y eso, y no, y eso, me decidí volver para Argentina, para ver qué, para pasar acá las, digamos, las vacaciones, el receso, no, mi papá estaba en la sexta división, y bueno, nosotros conocíamos al, yo conocía al coordinador deportivo también, que lo había tenido de un paso previo, en Arsenal de Sarandí, y bueno, me dio permiso y lugar para entrenar, por ahí con los chicos que no, no eran tenidos en cuenta, o por ahí, los chicos que eran citados el fin de semana, me daban un lugarcito, y bueno, por lo menos para no estar corriendo solo en la plaza, y se dio un día que estaban todos con competencia, y ahí en primera estaba, bueno, lo de Sabela, y me armó, de casualidad, y me llevaron para hacer fútbol, y bueno, y así se fue dando de a poquito, una vez iba a ir, y después, bueno, en un momento, como que Alejandro Sabela dio el, preguntó qué pasaba conmigo, qué situación tenía, cómo venía la mano, bueno, yo estaba sin club, indudablemente conociendo todo lo que era estudiante, mi papá había jugado ahí, y cuando me propusieron firmar ahí, no tenía ninguna duda, claro, sí, 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 cuando, bueno, pude entrenar un par de veces, que bueno, me llamó ahí el cuerpo técnico para poder entrenar, y sumarme ahí con el, con el plantel profesional, que tenían, tenían un par de, un par de monstruos largos, un par de nombres pesados, ahí en estudiante, que bueno, después no y por nada hicieron la campaña que hicieron, justo ese semestre también salen campeones, en diciembre salen campeones del torneo, y bueno, en junio me tocó, cuando me ofrecieron firmar el contrato, no lo dudé ni un segundo. ¿Quiénes estaban en ese equipo? De Verón, ¿no? De Verón. Claro, estaba, estaba, estaba Verón, estaba el Chapo Uraña, estaba el Sábato, el Chino Benítez, estaba Enzo Pérez, La Gata, después vino Gozeli, ¿no? Tenía Marco Rojo, Fede Fernández, tenían, ¿no? Tenían un lindo, tenían un lindo, lindo equipo. Campeón de América. Y lo más claro, bueno, justo, justo atrás de eso, y bueno, pasó, y mucho, lo mismo que te decía antes de Olimpo, por ahí está en el momento justo, en el lugar justo, yo aprendí muchísimo de ellos. Es un, eran unos profesionales de la puta madre, porque, ahí, te, te, te exigían y te imponían llegar temprano, para, para, media hora entran al gimnasio, después gimnasio, después entrenar, y tenías que estar, porque si no, o sea, tenías que estar, y bueno, hoy es un hábito que tengo, y gracias a, gracias a haberlo, haberlo visto, y haberlo aprendido, en, en Estudiantes de la Plata. Y, bueno, no por nada, Estudiantes tiene la cantera que tiene, y saca la cantidad de jugadores que saca, y llegan a primera, ya jugadores, no te voy a decir consolidados, pero ya preparados, por lo menos preparados, para, para lo que es el, el roce, el roce físico y táctico de, de primera división. ¿Qué jugador, qué jugador te, te, te sorprendió mucho, o, 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 o te, te descolocó realmente, dentro de la cancha, de los que enfrentaste? De los que enfrenté, mirá, yo tuve de compañero a, a Teo Gutiérrez, me parece, un jugador, un jugador bárbaro, ahí en Rosario Central, un jugador, muy, muy, muy diferente con la pelota, Marco Rubén también, un jugador que, que vos decís, por ahí lo ves físicamente, y, pero después lo va a chocar, y está recontra duro. Y después me tocó enfrentar a Benedetto, que bueno, hoy por hoy está donde está, y también un delantero difícil de marcar. Vos sabés, dirán que llevamos 18 años de programa, 18 temporadas, y muchas de las respuestas de los últimos años, han mencionado a Benedetto, como el jugador que más los ha sorprendido, o que más les ha tocado dificultades a la hora de marcar. Es tremendo, se va a eso, ¿viste? Sí, sí, evidentemente tiene una capacidad de movimiento, y bueno, técnica, lógicamente, que hace a la diferencia, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a, el momento agrio de la entrevista, ¿se va? Sí, vamos a, cortamos con tanta dulzura, venimos muy bien, el correctivo, el correctivo de Dylan, en el área chic, ya se está riendo, me parece que se acuerda. A ver, González yo creo que ya estaba pensando en cómo salir con la pelota, ¿se confió? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creo que el tema es con Gigi, ahí lo llama, está diciendo que lo mira ahí en línea, acá abajo dice un terrible pin, amarilla, el primero, ¿no? Sí, el número dos en el local, a ver qué hacen, a su compañero, pero vos viste que se están peleando entre ellos, Te digo, jugada de roja, ¿no? Y te digo, le pasó cerca, no, la agresión se tiene que penalizar, y caes en el, cuando ves las imágenes, viste, indudablemente, no está bueno, y por ahí muchos chicos ven eso, viste, indudablemente, no es que sos ejemplo de nadie, porque no soy ejemplo de nadie, pero sí los chicos ven a los jugadores de fútbol y dicen, uy, el jugador de fútbol hizo eso, y está bien que lo hagan, no, no está bien, no está bien, así que no hay que repetirlo, son situaciones atípicas que no se dan seguido, y bueno, la reacción está mal, siempre hay que buscar el diálogo, pero bueno, en ese momento lo que te decía, fue un comentario por ahí, uno o dos comentarios en las jugadas previas, que por ahí te saca de las casillas, y con las pulsaciones a cómo venís, viendo un partido a dos mil pulsaciones por minuto, reaccioné así. ¿Qué pasó en el vestuario? Después se habló, igual estás grandote vos, a enfrentarte, pobre Vareiro. No, 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 si no llegabas a enfrentarte, no, no, si se habló, se aclaró todo, pero no hubo ningún problema, ya de hecho la jugada siguiente, en el mismo partido, después del córner, cuando se despejamos del córner, ya nos pusimos a tono, y nos hablamos, y ya quedó ahí. Bueno, te vamos a preguntar la última pregunta, que tiene que ver, hoy decías, yo hablo francés, porque en Suiza hablaba en francés, ¿qué onda vivir en Francia? Mirá esta foto, mirá, facha, pelo largo, la 13, parecés a Bregu, más que Gigi. Estaba re flaco ahí. ¿Qué onda jugar en ese primer mundo? Lindo, lindo, una lástima, porque no me, no pude jugar lo que me hubiese gustado jugar, pero bueno, a veces por cuestiones futbolísticas, a veces cuestiones fueron extra futbolísticas, pero no pude jugar lo que me hubiese gustado jugar, pero la experiencia la verdad que fue un sueño cumplido, poder haber llegado a las primeras ligas europeas. El paso fue muy brusco también, porque yo venía de Olimpo, de Bahía Blanca, veníamos a jugar el Carminati, y me tocó después ir a jugar a la primera división de Francia, no es fácil el cambio, la adaptación, y bueno, un parte, un combo de todas esas cosas, terminó como el hecho de que no pueda, no pueda seguir jugando ahí, o no jugué lo que yo me hubiese gustado, pero la verdad que lo que decía, Europa es el primer mundo, y lo disfruté muchísimo, fuimos con mi novia, y la verdad que la pasamos, la pasamos, la pasamos barbada, a pesar de por ahí en lo futbolístico, no, no tener el día a día, de jugar todos los fines de semana, pero bueno, el hecho de entrenar, y de sacrificarse también, aprendiendo cosas de las primeras ligas del mundo, te deja una enseñanza, y unos hábitos lindos. Dilan, y con respecto a lo que recién decía, recién decía que por ahí, vivir en Suiza es hermoso, pero no tienen los vínculos que por ahí tenés acá, esa relación que se da entre compañeros, entre amigos, entre vecinos, en el vestuario, por ejemplo, porque uno sabe que el vestuario en la Argentina, es compartir el mate, preguntar por la familia, mañana vamos a comer un asado, cosas así que nos resultan común. Allá, ¿cómo es el vestuario en Francia, en Suiza? ¿Es también similar a la vida de Europa? No, 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 y yo creo que de por eso, a ver, y por eso también muchos jugadores por ahí, pegan la vuelta, pegan la vuelta, por ahí antes de tiempo, porque muchos jugadores tienen la capacidad para seguir jugando en las primeras ligas, o en Europa, o afuera, y volvés porque, porque extrañás el vestuario, extrañás el día a día, extrañás la pasión con la que se vive, que la cancha, que ir a la cancha el fin de semana, jugar el domingo, y que la cancha, viste, la gente cante, que esté ahí, que esté presente, bueno, la doble hinchada se recontra extraña para mí, el hecho de hinchada visitante se re extraña, pero, pero, no, yo creo que por eso, por eso muchos jugadores por ahí deciden, deciden, pegar la vuelta, a mí me tocó vivirlo en Francia, y el vestuario del día a día, no, no es lo mismo, no, no, no es lo mismo, asado, bueno, igualmente asado no hay, pero juntadas para comer hay muy pocas, en el año habrá tres juntadas, para, para, para unir plantelos, y no es, no es lo mismo, cada cual tiene su vida más, más ordenada y más armada, por ahí con, con, con amigos o, o familiares de la zona, y por ahí no, claro, otra estructura, y por ahí no, no, no llegás a compartir tanto con el, con el compañero, compartís las dos horas o tres horas diarias que estás en el club, y, y para ellos te alcanza. Clarísima la, la definición, porque, más allá del día a día, Dylan, vos recién hablabas de Iván, y seguramente te vas a tener un montón de compañeros, que tal vez, no jugás hace, no sé, un montón de tiempo, y te cruzás, o, o mandás un mensaje, che, tu familia está bien, cosas que, te resultan natural, que no son forzadas, que vos decís, no, estoy preguntando para qué hagan bien. Claro, obviamente no te va a pasar con todo, porque en el plantel, somos 30, 35, 35 locos, y no te vas, andás llevando con todo bien, porque si no, va, qué sé yo, si no, son medio, medio barriete, pero, igualmente, siempre, siempre te, siempre te llevas con alguno mejor que otro, y la relación siempre está, y lo que te digo, por más que por ahí no te lleves con, con alguno, el día de mañana le pasa algo, te lo volvés a cruzar en otro club, y por ahí tenés la mejor onda, a mí me pasó, a nivel personal me pasó con José Luis Fernández, yo con José Luis compartí en Estudiantes de la Plata, compartí en Rosario Central, y este año, el último año compartí en Atlético Tucumán, y por ahí en Estudiantes, y en Rosario no teníamos una relación, una relación normal, de colega de trabajo, porque por ahí no coincidíamos en muchas cosas, y el último año en Atlético Tucumán nos hicimos amigos, y vos decís, y como por ahí no te das tiempo a veces a conocer al otro, no te da el lugar, o las circunstancias del plantel, por ahí vos te llevas con uno que después no se lleva con él, y no se da, y bueno, a mí me pasó en lo personal, y hoy es un amigo más que sumo del fútbol, que no son muchos, porque lo que te diga amigo es amigo, no tenés muchos, o por lo menos yo, yo te hablo de nivel personal, pero pasa, pasa seguido, Dilan, ¿qué pasa con el futbolista profesional, por ejemplo, Liga de Francia? Muchas veces por allí, los pibes nos cuentan, y a veces, a ver, está buenísimo, y ojalá todos ganemos buena guita, por lo que laburamos, pero digo por ahí, tener una condición de vida, de un buen ingreso económico, te genera otro nivel de vida, otro nivel de preocupación, ¿se vive dentro de una burbuja, o estás empapado de lo que pasa? ¿O el futbolista profesional por ahí, tiene una realidad? Depende, yo creo que depende de tu educación, depende de tu educación y tus valores, pero pasa acá, y pasa en Suiza, y pasa en Francia, y pasa en España, y pasa en todos lados, depende de los valores que tengas, de la humildad que tengas, de cómo te criaron, porque vos podés ser millonario, y ser recontrahumilde, y darte cuenta, o saber lo que vale un kilo de naranja, pero, y hay gente que no, depende, yo creo que va, depende de cómo, de cómo, de la educación que tenés en la casa, o la suerte que tuviste, por ahí, de terminar el colegio, o viste, yo lo llevo, o sea, para mí iba más por ese lado, pero, sí, hay de todo, hay de todo, en Francia, en Francia pasa mucho, sí, obvio, pasa que estás en una burbuja, y, y bueno, y después terminan como terminan post carrera, porque lo que vos decís, es indudablemente, las mejores ligas pagan, pagan fortuna, pero, por ahí, si vos no tenés los patitos en fila, viste, y cambiás el auto cada, cada cuatro meses, en algún momento, en tu vida, y claro, en algún momento te pasas factura, a no ser que te ordenes, te acomodes, y bueno, te puedas permitir de cambiar el auto cada cuatro meses, pero teniendo un respaldo distinto, claro, pero bueno, hay un montón de casos, que post carrera terminan, terminan buscando laburo, claro, digan, ¿dónde queda Montpellier? en el sur, en el sur de Francia, más o menos, a 100 kilómetros de, 100, 150 kilómetros de Marsella, yendo para España, ajá, divino lugar, cerca de la costa azul, ahí, sobre la costa, sobre el Mediterráneo, sí, es grande, digan, y, 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 pará, el suizo no tiene nada, porque se viene acá, para que lo pudieras, estaré labrado, ¿tenés el Paranaca, Dilan? Claro, tengo, tengo también agua, siempre cerca del agua, esa buena, buenísima, Dilan, Dilan, un fenómeno, gracias por este tiempo, muchísimas gracias, un gustazo para nosotros, espero que vos también, la verdad que sí, bueno, muchísimas gracias, la verdad que sí, la pasé, la pasé bárbaro, y, bueno, recomendable, está al 100%, muchísimas gracias, por la nota, el tiempo, y pensar en mí. Gracias a vos, y, y muchos éxitos en esta temporada. Muchas gracias, muchas gracias.